En este tutorial te mostraremos cómo bloquear y ocultar objetos en Google SketchUp, lo cual puede resultar bastante útil en caso de que no quieras mover un objeto accidentalmente cuando estés trabajando. Para bloquear un objeto, primero seleccionalo. Puedes bloquearlo desde el menú Selección o haciendo clic derecho sobre él. Selecciona la opción Bloquear. Verás que las líneas ahora se han vuelto de color rojo. Esto significa que el objeto no se puede mover. Da clic derecho y selecciona Desbloquear para mover el objeto. De nuevo. Para ocultar un objeto, primero seleccionalo. Puedes ocultarlo desde el menú Edición, Ocultar o haciendo clic derecho y eligiendo la opción Ocultar. Para mostrar un objeto oculto, ve a Edición y Mostrar. Puedes elegir entre Mostrar el último objeto o todos los objetos ocultos. En este caso, utilizaremos la opción Todo. Asimismo, puedes ocultar solamente una parte del objeto. Seleccionala, da clic derecho y Ocultar. Igualmente, para mostrarla, ve a Edición, Mostrar. Ahora elegiremos último. Eso es todo. Has aprendido cómo bloquear y ocultar objetos en Google SketchUp. Este fue un tutorial de HowTech.tv. Deja tus comentarios o contáctanos por email. Gracias por vernos.